Banfield, otra vez, sí, otra vez, lo hizo Silva, tres minutos, mil cuatro, independiente cero. Bueno, dijimos que todo está igual, nada ha cambiado. Se continúa, el partido es el continuose del empezose, como decía alguna vez Mafalda. Continúa lo que vivimos en el primer tiempo, una superioridad enorme de Banfield ante una defensa de papel que tiene Independiente hoy. Fíjense dónde está Silva, parado, intenta Simonetti hacer el fuera de juego, lo único que hace es habilitarlo a Silva, ahora, derechazo potente, Asman mete la mano, mete el brazo, quiere sacarla afuera y no puede, y la pelota se escurre hacia el arco. Cuatro a cero gana Banfield ante un rival que tendrá que cambiar muchísimo para torcer esta instancia.